periodo arcaico dinastía 2 la dinastía 2 o segunda dinastía de faraones egipcios transcurre durante los años 2890 al 2700 antes de cristo y forma parte junto con la dinastía 1 del periodo arcaico no se aprecia una clara ruptura entre la primera y la segunda dinastía algunos indicios hacen suponer que durante este periodo se consiguió la pacificación entre el alto egipto y el bajo egipto como así se refleja en el nombre del primero de sus reyes etepsegemui cuyo nombre significa los dos poderes están en paz con la segunda dinastía se cierra el periodo arcaico o tinite esta dinastía se caracteriza por un reforzamiento del poder absoluto basado en una organización centralizada y la utilización más intensiva de la escritura lo que va a suponer un aumento de la burocracia y como un mecanismo de control del poder la ciudad de memphis se convierte en la capital del reino del norte con unegisana hay indicios de una crisis de rivalidad entre las ciudades de tinis y memphis lo cual queda reflejado en la estela de pericén donde el nombre de ses va a sustituir al nombre de oros los reyes de la segunda dinastía tuvieron conflictos contra los nubios logrando la pacificación del norte del país con jasegemui al final de la dinastía al comienzo de esta dinastía el acento político y cultural se situó más en el bajo egipto los faraones fueron enterrados en secare se trata de un momento de inestabilidad política con algunos faraones sólo reconocidos en el bajo egipto faraones de la dinastía 2 fue el primer faraón de la dinastía 2 de egipto reinó entre los años 2890 al 2862 antes de cristo su nombre significa los dos poderes están en paz lo que parece indicar la terminación de las luchas entre el bajo egipto y el alto egipto se le considera el iniciador de la dinastía 2 pero no se sabe con certeza que relación existió entre él y la dinastía anterior pues se cree que no fue hijo de a es posible que tepsegemui llegara al trono casándose con una princesa a partir de su reinado dejan de usarse las tablillas epónimas de la dinastía 1 y las reemplazan por impresiones de sellos cilíndricos esto proporciona los nombres de los funcionarios pero no información sobre sucesos políticos o religiosos se cree que tepsegemui fue apartado del trono mediante un complot organizado por su propio hermano nebra o ranet fue el segundo faraón de la dinastía 2 de egipto reinó entre los años 2862 al 2823 antes de cristo durante su gobierno se consideró que los bueyes apis en memphis nevis en heliópolis y el carnero en mendes eran dioses actualmente se sabe que el culto a los bueyes apis procede al menos de inicios de la dinastía 1 mentis fue la capital del imperio antiguo de egipto y del nomo y del bajo egipto estaba situada al sur del delta del río nilo en la región que se encuentra entre el bajo y el alto egipto heliópolis fue una importante ciudad en el bajo egipto la ciudad estaba situada al nordeste de la ciudad de el cairo cerca del actual aeropuerto un poco alejada de la ribera occidental del nilo a la que estaba conectada mediante un canal fue una antigua ciudad egipcia en la zona del delta del nilo que corresponde a la moderna tel el ruba o tel al ruba miniature fue el tercer faraón de la dinastía 2 de egipto reinó entre los años 2823 al 2788 antes de cristo la piedra de palermo menciona la celebración de numerosas fiestas religiosas la realización del empadronamiento y de un censo de ganado cada dos años continúa la política de desplazamientos hacia el norte del país iniciada por sus antecesores como forma de consolidar la unificación emprendida por el primer faraón nenes durante este reinado se legisló que las mujeres podían ejercer el poder real unek o adinas fue el cuarto faraón de la dinastía 2 de egipto entre los años 2788 al 2780 antes de cristo encontramos su nombre en la lista real de abidos y la lista real de seca de también aparece su título en algunas vasijas halladas en los almacenes subterráneos de la pirámide escalonada de seca de semedi sanadio sanad fue el quinto faraón de la dinastía 2 de egipto reinó entre los años 2780 al 2769 antes de cristo la lista real de abidos le denomina senadio en la lista real de seca de figura como sanadio tras la muerte de senadio egipto dejó de estar gobernado por un solo faraón nefércara o seneferca fue el sexto faraón de la dinastía 2 de egipto entre los años 2769 al 2764 antes de cristo su nombre de orus pudiera ser seneferca sólo se conoce por sus referencias en las listas reales de egipto y las inscripciones con el nombre seneferca encontradas en recipientes de una tumba en seca de este faraón gozó de gran popularidad neferca socar fue un soberano de la dinastía 2 de egipto gobernó entre los años 2764 al 2756 antes de cristo su nombre figura en la lista real de secare y el canon real de turín posiblemente se trató de un jerarca que sólo gobernaba en la región del delta del nilo uyefa fue un mandatario de la dinastía 2 de egipto gobernó entre los años 2756 al 2754 antes de cristo su nombre figura entre neferca socar y jasegemuy en la lista real de secare y el canon real de turín posiblemente se tratara de un jerarca que sólo gobernaba en la región del delta del nilo egemip perenmar fue un faraón de la dinastía 2 de egipto gobernó en los años 2754 al 2744 antes de cristo es posible que se gemip sea el mismo que el rey conocido por el nombre de horus pericen fue un mandatario que por razones desconocidas quizá religiosas cambió su nombre de horus al gobernar tomó el trono bajo el nombre de horus egemip pero lo cambió posteriormente por el desespericen tal vez por una revuelta del norte contra el sur de egipto se piensa que abandonó memphis se representaba el alto egipto y horus era protector del bajo egipto y vuelve a enterrarse en abidos al sur regresando a una tradición que rompieron sus predecesores posiblemente en esta época el poder estaba dividido y gobernaron reyes coetáneos separándose el alto y el bajo egipto se gemip perenmar fue un faraón de la dinastía 2 de egipto gobernó en los años 2754 al 2744 antes de cristo es posible que se gemip sea el mismo que el rey conocido por el nombre de horus pericen fue un mandatario que por razones desconocidas cambió su nombre al gobernar quizá por razones religiosas o posiblemente como consecuencia de una revuelta del norte contra el sur de egipto de tal manera que tomó el trono bajo el nombre de horus egemip pero lo cambió posteriormente por el de sed pericen se piensa que abandonó memphis pues se representaba el alto egipto y horus era protector del bajo egipto fue enterrando según la tradición anterior en abidos al sur regresando a una tradición que rompieron sus predecesores posiblemente en esta época el poder estaba dividido y gobernaron reyes coetáneos separándose el alto y el bajo egipto jasegem posible faraón de la dinastía 2 del periodo arcaico de egipto gobernando entre los años 2734 al 2727 antes de cristo su nombre de horus se encontró grabado en un fragmento de estela que se custodia en el museo egipcio de el cairo muchos estudiosos creen que jasegem al reunificar el país cambió su nombre por el de jasegemui como una titulatura diferente adoptada después de la reconciliación nacional que estuvo en precario por la rebelión del sur jasegemui fue el último faraón de la dinastía 2 y del periodo arcaico de egipto o periodo tinite gobernó durante los años 2727 al 2700 antes de cristo figura como yad yay en la lista real de abidos se le cita como vivi en la lista real de secare es considerado el reunificador de las dos tierras egipto bajo su mando dividida después del reinado de pericen acabó con las rebeliones de los gnomos septentrionales y mediante su enlace con la princesa nema atapi procedente del bajo egipto consolidó su poder sobre todo el territorio se cree que al reunificar el país cambió su nombre jasegem por el de jasegemui como una titulatura diferente adoptada después de la reconciliación nacional que estuvo en precario por la rebelión del sur jasegemui trasladó la capital a hieracón polis en la zona sur del país y fue la primera y última vez que egipto era gobernado desde esa ciudad reafirmó el sentimiento nacionalista y restableció el culto a orus junto con el de ces en tiempos de jasegemui se construyó el imponente recinto de negen en hieracón polis el complejo de jasegemui es una descomunal estructura conocida como sunet el cebit el almacén de las flechas situada en el desierto a dos kilómetros de su tumba es una enorme estructura rectangular de 123 por 64 metros con muros de adobe de 5 metros de espesor y 20 metros de altura decorado en forma de fachada de palacio aún permanecen en pie grandes partes de muro con unos 5000 años de antigüedad el lugar de su sepultura es la tumba 5 en la necrópolis de yu en el aap en abidos la tumba es mucho más grande que la de sus predecesores y la cámara funeraria está construida en piedra la primera de este tipo para ver más vídeos de historia mitología arte y reflexiones profundas visita mi canal total history próximo vídeo imperio antiguo dinastía 3